Tras la invención del gramófono y la presentación en París de la llegada del tren a la estación en 1895, el cine llegó a México. Un paseo a caballo del presidente Porfirio Díaz en el bosque de Chapultepec fue la primera filmación presentada en el país, realizada por Fernando von Bernard y Gabriel Veire, enviados por los hermanos Lumière en 1896. En 1931, dirigida por Antonio Moreno, la película Santa con la actuación de Lupita Tobar, marcó la incursión de México en el mundo del séptimo arte, teniendo como trama la historia de una humilde mujer seducida y abandonada por un militar, siendo así expulsada de su casa y quedando sentenciada a una vida de la prostitución. Para 1933, se comenzó a abrir el panorama del país en la cinematografía con la creación de los primeros estudios, México Films y Azteca Films. Allá en el Rancho Grande, protagonizada por Tito Guizar y Esther Fernández, bajo la dirección de Fernando Fuentes, dio inicio a la época del cine de oro mexicano en 1936, época que reflejaba la realidad que se vivía en el país, con cintas temáticas sobre la clase baja o marginada, comedia ranchera, obras literarias y melodramas. De la época dorada destacan figuras como Jorge Negrete, María Félix, Germán Valdés Tintán, Dolores del Río y Pedro Infante, cuya muerte en 1957 se considera la culminación de la mejor etapa del cine en México y el principio de una crisis. En la década de los 70, la cinematografía dio un giro con el llamado cine de ficheras, que surgió como una adaptación de obras teatrales exitosas y contenía desnudos femeninos, bailes tropicales, burdas conversaciones basadas en albures y vagos argumentos románticos. En los 80, el cine tocó fondo produciendo cerca de 10 películas al año. Fue hasta finales de los 90 que se intentó recuperar parte del éxito que había perdido. Fue hasta el año 2000 cuando la película de Alejandro González Iñárritu, Amores Perros, inició la etapa llamada Nuevo Cine Mexicano, tras alcanzar la popularidad que no se había visto reflejada en varios años y colocó a México en la mira internacional. En los años recientes, cineastas como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Emanuel Uvesqui han dado muestra de un cine con calidad. Actualmente el cine mexicano es un reflejo del arte, la identidad y cultura del país. Por ello, en abril del 2017, el Senado de la República instauró el 15 de agosto como el Día Nacional del Cine Mexicano. Con información de Eduardo Villamar, Notimex.